No puede parar a los suyos. Y lo que sucede es que lo que Rajoy no cuenta, nos lo dice Esperanza. Lo que Rajoy oculta, lo desvela Cospedal. Y Rajoy calla, pero Feijó actúa. Ese es el problema que tiene Rajoy. Él calla, pero Feijó actúa. Quiero que se sepa que sí, que yo voy a crear un impuesto para grandes fortunas. Y que Rajoy no, que se sepa. Que se sepa que yo voy a pedirle un esfuerzo a los bancos y a las cajas. Y Rajoy no, que se sepa. Que no miren para otro lado. Que no salga Soraya hablando del Banco de España, Feijó. Que no miren para otro lado. ¿Sabéis quién tiene la competencia para supervisar las retribuciones en las cajas de ahorros? Los gobiernos autonómicos. Por tanto, ¿sabéis de quién es la competencia? ¿Quién tenía que haber impedido esto que es una inmoralidad? El gobierno del señor Feijó. Que no mire al Banco de España, que no pida responsabilidades fuera, que las tiene él. Y sí, es una inmoralidad. Es algo intolerable. Cuando te persiguen con calumnias y con saña, uno sufre. Inevitablemente. Pero eso parece que lo puede llevar más o menos bien. Después de todo, la decisión de estar en política es nuestra. Y ya sabemos que de vez en cuando te encuentras con gente enfrente que practica ese juego sucio. No me preocupa eso. Sé que Pepe está bien. Pero hay alrededor de aquel al que calumnian gente que no ha decidido estar en política, pero que quiere al que calumnian, que es su familia. Esa sufre muchísimo más. Muchísimo más. Por tanto, yo y aquí, Pepe, quiero hacer una cosa, que es dirigirme a tus padres. Que igual me están viendo. Y que si no, igual me ven en algún telediario. Y me quiero dirigir a tus padres para decirles, mirando a la cámara, tenéis un hijo honesto. Un hijo honesto. Honesto. Que lo único que hace es trabajar por España y por Galicia 24 horas al día. Ese es vuestro hijo.